En nuestra sociedad, el consumo de alcohol es visto como una conducta aceptable. Sin embargo, cuando ese consumo se transforma en abuso, se habla de un problema que es necesario atender. Lo que hay que ir viendo es que si la persona cada vez, digamos, que va a consumir licor, le trae una consecuencia negativa. Entonces, estamos hablando de que sería un consumo problemático. Y la persona abusa, pasa más allá de lo que se considera la bebida, digamos, de manera ocasional. Entre los principales signos del abuso de alcohol está sufrir un deterioro en las relaciones con la familia y la pareja, verse involucrado en situaciones de violencia, rendir menos en el trabajo o ausentarse de forma prolongada, no asumir las obligaciones, como el pago de servicios básicos, alimentación, tarjetas de crédito, entre otros, sufrir lesiones como caídas o accidentes de tránsito. Estudios científicos han revelado que las bebidas alcohólicas no son estimulantes, sino depresores del sistema nervioso, cuyas consecuencias directas son visibles en la alteración de la percepción de riesgo y en la alteración del conocido centro de las inhibiciones, provocando que la persona actúe de una forma opuesta a su conducta habitual. De igual forma, se advierte de tres aspectos que podrían marcar una alerta en el comportamiento. Negación, que lo había dicho antes, es un fuerte indicador de que puede estar entrando en dependencia. El otro, como lo dije, obsesión, estar pensando siempre y a cada momento en la bebida, o si se alegró, piensa que va a ir a beber, si se puso triste, piensa que va a ir a beber, o si se puso enojado, inclusive, piensa que va a ir a beber. Ya estamos hablando, como dije antes, negación, obsesión, y el otro es precisamente la tolerancia, es decir, cuando la persona necesita mayor cantidad de alcohol para tener el efecto presentero. El apoyo familiar es vital para poder superar esta problemática. También puede acudir a centros para recibir asesoría directa, como el Instituto contra el Alcoholismo y las Drogas, o bien marcar el 2248-3989. Un cambio es posible, de El Primer Paso.